Amigos, amigos del Vlog de la Lucha, miren nada más que belleza, la cara bonita de la Lucha Libre al lado de su servidor Javier Covarrubias. Termina una función aquí en Los Reyes La Paz, hecho en México, 17 de septiembre. Estrella Divina, ¿qué más podríamos pedir? Pues miren, yo soy muy contenta por el recibimiento de la gente, gracias a Dios creo que es un personaje de la estrella, que la gente lo agarra bastante bien y siempre le da muchas muestras de cariño, y pues no fue la excepción, creo que la gente se fue con un buen sabor de boca y les gustó la dupla de los X-Symbol, de Intocable y Estrella Divina. Oye, ¿qué pareja el día de hoy? El Intocable y Estrella Divina, no se lo pueden perder a través del Vlog de la Lucha, esta lucha porque estuvo de principio a fin, ahora sí que para chuparse los dedos mi estrella. Claro que sí, estuvo muy bueno, creo que fuimos elementos que nos encontramos bastante bien, ya habíamos trabajado en otra ocasión en la cual no pudimos como acoplarnos tanto, pero creo que esa vez nos entendimos mucho mejor y pues se notó, la lucha estuvo muy buena y la gente se fue con un buen sabor de boca y pues yo contenta. Oye, ¿y qué rivales te pusieron enfrente el día de hoy? Carrillo, el Welcome to My Barrio en las venas y Action Jackson. Claro que sí, Carrillo pues ya lo conocen, lo quiero mucho y todo, pero ante todo un profesionalismo y cada vez que nos enfrentemos nos vamos a dar con todo. Action Jackson, Action Jackson, yo tenía el gusto de conocerlo, pero la verdad es que me gustó ir conociendo más luchadores y pues enfrentar más y que mi baraja luchística vaya creciendo. Por supuesto, la cara bonita de la lucha libre en los Reyes La Paz y es que no hay que perderle la pista porque ojo con lo que viene con Estrella Divina y no les adelantamos nada. Las redes sociales de Estrella Divina, ahí no se van a perder ningún detalle de lo que viene. Las redes sociales de Estrella Divina. Claro que sí, me encuentran en todas mis redes sociales como Estrella Fox, me encuentran en TikTok, me encuentran en Twitter, en Instagram, estoy como La Cara Bonita de Lucha Libre y en YouTube como Estrella Fox también. Oye, el día de hoy ha sido una en vivo y sin querer queriendo nos encontramos una personita bien importante para ti este día que la verdad no esperábamos, nos dio muchísima emoción y a ella yo creo que muchísimo más. Hablamos de tu mami, nos la encontramos hoy aquí. Claro, claro, mi mamá siempre está conmigo, me apoya mucho en todo lo que hago, ya sea en el vlog, en el drag, en la lucha, cualquier proyecto que yo inicie siempre cuento con ella y creo que es algo muy padre, ¿no? Que más gente vea eso, ¿no? Ese lazo familiar, ese cariñito y que se identifiquen también, ¿no? Y tengan ese apapacho. Por supuesto, yo creo que uno de los éxitos de Estrella Divina pues se debe a ese apoyo, a ese co-hijo que le das. Mami, el día de hoy, no saben el gusto que nos dio a encontrarnos, que le dio este orgullo de decir, Estrella Divina es mi hija. Claro, de hecho ella siempre es la que me hace todos mis vestuarios, ya de un día como para acá, ella es la que me cose, mis capas, mis trajes, todo, 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 siempre está ahí apoyándome. Órale, hay por ahí, si quieren, luchadores también que pidan su confección, su vestuario, la mami de Estrella Divina es la indicada y 100% legal, ¿sí o no? Claro que sí, claro que sí, así que ya saben, mandé el mensajito. Oye, también por ahí, ya para despedirnos, hay muchos telegramentes del blog de la lucha que dicen, yo ya quiero ver una entrevista completa con Estrella Divina. ¿Qué le dice Estrella Divina a todo este público? Pues simplemente darles las gracias, gracias por todo el cariño que nos dan, porque por ustedes estamos, ante todo tener la humildad y pues el cariño, quizá la gente no se ve luego, entonces el cariño ante todo, porque la lluvia ya está cayendo y todos están aquí, entonces, chido. Amigos y amigas del blog de la lucha, nos despedimos, hasta la próxima.